La zorra y el cuervo. La zorra salió un día de su casa para buscar qué comer. Era mediodía y no se había desayunado nada. Al pasar por el bosque, vio al cuervo, que estaba parado en la rama de un árbol y tenía en el pico un buen pedazo de queso. La zorra se sentó debajo del árbol, mirando todo el tiempo al cuervo y le dijo estas palabras. Querido señor cuervo, qué plumas tan brillantes y hermosas tiene usted. Apenas puedo creerlo. Nunca he visto nada tan maravilloso. Me gustaría saber si su canto es igual de bonito, porque entonces no habría duda que usted es el rey de todos los que vivimos en el bosque. El cuervo, muy contento de oír esas adulaciones y alabanzas y con muchas ganas de ser el rey del bosque, quiso demostrarle a la zorra lo hermoso de su canto. Abrió, pues, el pico y cantó así. La zorra se tapó las orejas, pero abrió bien el hocico para atrapar el queso que el cuervo dejó caer al abrir el pico. Lo atrapó, lo masticó despacio, lo saboreó, se lo tragó y le dijo al cuervo. Muchísimas gracias, señor cuervo. Qué sabroso desayuno. La zorra se fue relamiéndose los bigotes y el cuervo se quedó muy pensativo. Esto fue el cuento, la zorra y el cuervo. ¿Cuál es la moraleja? Comenta aquí en YouTube y no olvides suscribirte a Berito Vlogs.